A todas nuestras familias del municipio y a cada municipio a que tome las medidas de lugar. Por eso es importante que nuestras, tanto nuestras áreas de salud en el municipio, como también la comunidad médica en el municipio, nos mantenga en alerta y que en vez de que esos datos no se den a conocer, todo lo contrario, hay que darlo a conocer. Entonces, para que la población pueda tomar las medidas necesarias para evitar que se siga propagando este asunto del dengue. Ángela Enríquez, vicealcaldesa de Santo Domingo Oeste, aseguró que en esa demarcación tienen la experiencia de otros casos, por lo que iniciarán jornadas simultáneas de operativos médicos de callarización y aseo municipal para evitar la propagación del dengue. Gracias. 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 Gracias.